... Papá se escucha, nace por una necesidad que tiene Asdra. Oficialmente se crea en el año 1995. Ya antes, porque Asdra se fundó en 1988, ya extraoficialmente Asdra recibía a los padres que tenían a su bebé con síndrome de Down y les hablaba y los contenía. El programa Papá se escucha consiste en la contención de los demás padres cuando reciben la terrible noticia de que su hijo tiene síndrome de Down. Nosotros los contenemos, vamos a los hospitales, a las clínicas, a los sanatorios, o hacemos las entrevistas acá en la sede, o en nuestros hogares, les damos información. Pero fundamentalmente es la contención y escuchar a los demás padres. Nosotros nos enteramos que alguien necesita nuestra ayuda cuando recibimos el llamado del sanatorio o de la clínica, informándonos que hay un matrimonio que ha tenido un hijo con síndrome de Down y ante la propuesta que hay una asociación y un grupo de papás escucha que pueden venir, que pueden ir a contenerlos, ellos aceptan la visita nuestra. Cuando nace Benja, me dice la pediatra, Benjamín tenía todos los rasgos, era un diagnóstico presuntivo hacer síndrome de Down. No sabía lo que era el síndrome de Down. Mi cabeza eran todas preguntas, dolor, confusión. Mi marido empezó a buscar información y bueno, realmente a los 20 días que nació Benjamín, un mes, un mes y días, llegamos a Astrasmo. Cuando llegamos al frente de este edificio, yo personalmente venía de lado, porque no sabía a lo que me iba a enfrentar. Y cuando salí, sinceramente fue un momento de felicidad, porque lo que recibí acá era lo que en ese momento estaba necesitando. De ahí, a partir de ese día, entendimos de otra manera el síndrome de Down. Y a medida que pasan los días, entendemos que no es tan diferente Benjamín, que todos somos diferentes. Llegar a un lugar como este y encontrarse con padres que, por decirlo así, tienen el mismo problema que tenemos nosotros, es muy importante, porque es un compartir experiencias, un ver a los otros hijos de los otros padres que son similares a Benjamín y a su vez ver que los mayores, que ya tienen hijos adolescentes, están desarrollándose en la vida de una forma normal. Yo me comprometo, junto con mi señora Inés, en esto, en ASDRA, y fundamentalmente en Papá se escucha, cuando nosotros nos enteramos en el tercer mes de embarazo que íbamos a tener a un hijo o a una hija con síndrome de Down. Fue un momento terrible que hemos pasado, un momento conmovedor, un momento desgarrador, donde ahí nos preguntábamos por qué nos tocó a nosotros y después con el tiempo nos dimos cuenta de por qué no nos iba a tocar. Le dijimos sí a la vida. Nosotros fuimos el primer matrimonio que llegamos a ASDRA con un prediagnóstico. Fue difícil también para ASDRA. Nos informaron, pero fundamentalmente nos contuvieron. Nos dieron todo tipo de apoyo desde los tres meses hasta que tuvimos a Fiorella. Por eso es que estamos en el grupo de Papá se escucha, donde le contamos nuestra experiencia y donde ahora nosotros de acá tenemos a otros papás. me ayudó mucho escucharlo a Juan, su experiencia. También se enteró como yo, estando en la panza, embarazada la mujer. Entonces como que me sentí muy conectada, muy identificada y él me contó su experiencia también de todos los miedos, todas las dudas, todos los pensamientos que se le vino. Y era lo mismo que nos había pasado a nosotros. Y entonces como que ya no me sentía sola, sino ya me sentía apoyada, me sentía que alguien me entendía, que estábamos hablando el mismo idioma. Entonces me dio ahí como mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Agradezco mucho y creo que soy una afortunada en haber llegado acá a Asdra. Asdra y los papás escuchas tienen mucho que ver para que mi vida sea antes y después de Benjamín. Lo que yo siempre le digo a mi otro hijo y a Bauti cuando sea más grande es que nada es imposible con amor, con fe y con esfuerzo. Todo se puede. Sabemos que es una tarea difícil, pero no bajemos los brazos en nuestro hijo. Y si queremos integrarlo a la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es integrarlo a las familias.